¡Hola, hola familia hermosa! Bienvenidos a otro Viernes de Belleza. Chicos, y como pudieron ver en el título del video, hoy les traigo un maquillaje elegante para una ocasión muy especial que ustedes vayan a tener. Así es que estamos en la temporada de las graduaciones, primeras comuniones, confirmaciones y pues nosotros fuimos padrinos de una confirmación. Así es que les gustó mucho el maquillaje que llevaba ese día y me lo pidieron que quieren que se los recrea un poquito. Así es que hoy vamos a realizarlo. Así es que si tú estás interesada en quedarte conmigo a realizar este hermoso maquillaje, pues entonces pongámonos cómodas y hay que empezar. Pues bueno, vamos a empezar con un truquito, chicos, que siempre les traigo si ustedes son de piel madura y quieren realzar su rostro. Este truquito va perfecto para una ocasión especial. También si tú eres de párpado caído, este truquito va perfecto también para ti. Así es que vamos a realizarlo. Voy a dividir mi cabello de aquí de mi cien, como si fuera media colita. Ahora vamos a agarrar una pequeña cantidad de cabellito de aquí, de los laterales y la vamos a llevar hacia atrás, como realizando media colita. Vamos a atarla. Y aquí, en lugar de utilizar los hilos tensores, estamos utilizando nuestro cabellito para tensar nuestra piel, ¿ok? Ya atadito, vamos a alar y aquí ustedes van a ir consintiendo el tirón. Yo ahí lo consiento perfectamente, yo quiero que mi ojito se realce, mi rostro también. Así es que vamos a empezar. Y ahora sí, ya con nuestro truquito realizado, vamos a empezar por deshidratar la ceja. Y voy a utilizar un algodoncito con un poquito de alcohol. Yo deshidrato mi ceja para que se adhiera bien el producto que vamos a aplicar y que nuestra cejita se quede bien en su lugar. Ahí está. El alcohol se evapora muy rápido, así es que ya podemos aplicar el producto. Para laminar mi ceja voy a utilizar este gel de cabello de Got2B. Voy a aplicarlo con un spoolie y lo aplico con movimientos hacia atrás y hacia adelante para saturar bien el vellito, pero sin salirme de lo que es mi ceja para que no tengamos mucho producto en la piel. Lo mismo con la otra ceja. Si tú no eres de ceja rebelde, que tu ceja se quede en su lugar solamente peinándola, omite este paso de aplicarte gel. Esto es solamente para los que tenemos el vellito muy rebelde y que queremos que se quede en su lugar. Vamos a dejar orear un poquito para empezar a presionarlas y se queden pegaditas a la piel. Ya que se oreó, ahora sí presionamos nuestro vellito y acomodamos a como nos guste. Ahí está. Y antes de que se seque completamente, voy a pasar un cotonete para quitar exceso de producto que se haya pasado para la piel. Porque si ustedes no se lo retiran, después el maquillaje se les puede ver parchoso de esta parte. Ya que tenemos la ceja laminada, ahora vamos a pasar a realizar nuestra ceja y voy a utilizar estos dos lápices de Benefit. Uno es en tonalidad 4.5 y el otro es la tonalidad 3.5. El 3.5 que es el más claro lo voy a utilizar al inicio de mi ceja y el más oscuro lo voy a utilizar de medios a puntas. Voy a comenzar con el más oscuro. Voy a empezar por definir mi ceja por la parte inferior. Voy a tratar de que no me vaya a quedar tan oscura. Aquí me voy a extender un poquitito hacia mi cien alargándola. Y ahora voy a empezar a formar vellitos para empezar a rellenarla y darle la forma que a mí me gusta. Ahora tomo mi lápiz más clarito y empiezo a dibujar mis vellitos de aquí del inicio de mi ceja. Y así queda la ceja chicos, déjenme realizo la otra. Ya con mi ceja realizada, ahora voy a pasar a aplicar el corrector para definirla y voy a utilizar este de NYX. Ya saben que todos los productos chicos se los voy a dejar en la cajita de información por si ustedes quieren utilizar el mismo producto que yo utilizo. Así es que con este corrector vamos a definir la ceja y también lo voy a aplicar en el párpado porque me va a servir como prebase para la sombra de mis ojos. Y ahora sí, vamos a difuminarlo. Voy a difuminar con esta brochita angular y lo voy a esparcir por todo mi párpado. Aquí en el borde me gusta dar un pequeño apretoncito para quitar exceso muy marcado que esté bien, bien pegadito a la ceja. Ahora sí, ya que está bien difuminado, vamos a empezar con las sombras de nuestros ojitos. Voy a tomar esta paletita de Too Faced y voy a tomar esta tonalidad café ladrillo. Voy a tomar una brochita angular y con esta vamos a aplicarlo. El diseño que voy a realizarle a mi ojo chicos, va perfecto para ojito maduro y párpado caído. Así es que este va a hacer que nos realce nuestro ojo. Así poquito a poquito lo vamos aplicando. Yo lo llevo bien pegadito hasta el huesito o el puente de mi nariz. Esto me ayuda a que mi ojo se vea un poco más alargado. Y ahora sí, voy a empezar a difuminar. Voy a tomar esta brochita esponjocita en punta de lápiz y el mismo producto que apliqué, con este mismo vamos a difuminar. Me voy a ir extendiendo hacia arriba. Vamos a dejar un espacio aquí en el arco de la ceja para difuminar más tarde. Y ahora voy a tomar esta tonalidad café más oscura de mi paleta. Y aquí me aseguro que no vaya a tener pliegues marcados con el corrector para empezar a diseñar. Y ahora sí, voy a empezar a diseñar un delineado. Y con nuestro ojito abierto, porque ustedes saben que es de párpado caído, entonces tenemos que diseñar con el ojo abierto. Aquí vamos a alargarlo. Casi lo vamos a unir con la línea superior. Sin que lo toque, pero pues sí vamos a llegar a extendernos. Aquí me voy a ir metiendo hasta tres cuartos de mi ojo. Ya que tenemos diseñado el delineado, ahora sí podemos cerrar nuestro ojito y empezar a diseñarlo o rellenar líneas que no haya llegado el producto. Ahora tomo un pincel en punta de lápiz y voy a tomar el cafecito ladrillo para empezar a difuminar. Voy a empezar a difuminar por el borde del café oscuro. Aquí lo que voy a realizar va a ser un delineado espumado y ya con este que estoy difuminando el borde, entonces sí ya uno con la parte superior. Y aquí yo voy a ir aplicando, difuminando, reaplicando chicos hasta que yo encuentre la tonalidad que me guste, ¿ok? Algunas de ustedes me han comentado que por más que tratan, no les quedan sus maquillajes como a mí me quedan, familia hermosa. Pero recuerden que aquí la cosita es, o el detalle es, de estar aplicando, difuminando, reaplicando hasta que yo encuentro el diseño que me gusta. No crean que es así de rápido como ustedes ven los videos, que en 15, 20, 25 minutos ya está listo el maquillaje. No chicos, aquí es poco a poquito, poco a poquito ir difuminando, aplicando y dependiendo ya como nos vaya gustando, pues así lo vamos a dejar. Así es que ustedes no se me desesperen y sigan practicando, que les va a quedar familia hermosa, les va a quedar su maquillaje. Ok, por ahorita lo vamos a dejar así, ahorita vamos a aplicar una tonalidad más clarita y de esta misma paletita de Too Faced voy a tomar esta tonalidad beige y esta la voy a ir aplicando en todo mi párpado donde no apliqué tonalidades café. Aquí doy unos toquecitos con la yema de mi dedo para que no quede muy marcado y para iluminar el arco de mi ceja voy a tomar esta paletita de BH Cosmetics y voy a tomar esta tonalidad chicos que se ve como color champagne y voy a iluminar aquí lo que es el arco de mi ceja. Esta sombra es un poquitito brillosa, le quito el exceso a mi brochita para empezar a difuminar con esta misma. Ok, y con la mínima cantidad que le queda a mi brochita me voy por todo el borde de mi ceja. Ok, ahora me voy a realizar mi otro ojo y regreso. Ok, ya con los dos ojos realizados chicos, ahora sí vamos a pasar a retirar todo el producto que cayó en nuestro rostro. Voy a tomar un algodoncito y con ácido hialurónico y rosas vamos a aplicarlo aquí en el algodón. Esto nos va a ayudar a refrescar nuestro rostro y a retirar el producto. Así que vamos a retirar con mucho cuidado. Y ahora sí, vamos a empezar con la preparación del rostro aplicando la base de maquillaje y después continuamos con los ojos. Voy a utilizar estos dos productos. Es esta de Stee Lauder, la Double Wear Maxima Coverage en la tonalidad 3W2 Cachy. Y esta de L'Oreal, la Age Perfect Radium Serum Foundation en la tonalidad Warm Base 55. Vamos a mezclarlo por partes iguales. Voy a tomar una brochita en forma de lengüita de gato esponjosita y voy a empezar a aplicar la base de maquillaje. Bueno, la voy a llevar hasta mi ojera chicos. La ojera la vamos a dejar sin producto. Y vamos a tratar de aplicar muy poquito producto porque somos de piel madura y necesitamos que nuestro rostro no se vea tan cargado de maquillaje. Esta base de maquillaje que yo utilizo es de alta cobertura. Así es que con poquito producto nos cubre bastante bien. Voy a estrenar esponjita chicos. Voy a utilizar esta de Bisú. Así es que vamos a ver qué tal difumina. Vamos a borrar todas esas rayitas que dejó la brochita para que nos quede un acabado mucho más lisito y que nos quite exceso de producto, ¿verdad? Que la piel no necesita. Ay, se siente bien suavecita. Ya difuminada la base. Vamos a aplicar el corrector. En las ojeras me voy a aplicar este de It Cosmetics, el Bye Bye Under Eye. Este corrector es hidratante, así es que va muy bien para las pieles maduras y este no se nos acumula mucho en líneas de expresión. Y este lo aplico solamente aquí en mi ojera y lo aplico con la yema de mi dedo chicos porque este corrector es denso y pues la verdad se difumina súper bonito. Ya difuminado vamos a dejar orear aquí por unos segundos. Mientras voy a aplicar el otro corrector que es el Mate. Voy a tomar este de Tarte, el Shape Tape y este es en acabado mate chicos. Este solamente lo llevo en áreas específicas para iluminar. Este lo voy a aplicar aquí solamente en esta parte de aquí para formar un triángulo invertido. Aquí en el puente de mi nariz, un poquitito aquí en el centro de mis cejas y aquí en barbilla. Con mi esponjita voy a empezar a difuminar. Como les digo, con este corrector mate no me voy a subir hacia mi ojera donde apliqué el corrector hidratante. Es solamente aquí en mi pómulo y mejilla. Y vamos a formar un triángulo invertido. Ok, ya he difuminado el corrector. Ahora vamos a aplicar el contorno. Voy a tomar este de Fenty Beauty. Este viene en barra. Voy a aplicarlo de aquí de la patilla de mi cabello hacia mi pómulo. Aquí por toda mi frente. Y voy a difuminar, chicos, antes de aplicar en mi quijada porque si no, este se seca muy rápido y luego no podemos difuminarlo. Voy a tomar esta brochita esponjocita y le voy a aplicar un poquitito de agua de rosas con ácido hialurónico para humedecerla. Pero quitamos exceso. Es solamente para humedecer, que no lleve excesos. Y vamos a empezar a difuminar con movimientos ascendentes para que nuestro rostro se realce. Aquí vamos a ir uniendo con la frente. Mi frente es muy amplia, así es que aquí me voy a bajar un poquitito hacia el centro de mi frente para que se disimule un poquito. Ahora sí, ya difuminado, vamos a aplicar en la quijada. Desde aquí detrás de mi oreja voy a empezar por todo el borde. Y aquí donde suele caer ya la piel me subo un poquitito para disimular esta bolsita que empieza a caer nuestra piel. Y me voy por todo alrededor. También voy a aplicar aquí por todo el puente de mi nariz. Aquí en la punta me subo un poquitito para que mi nariz no se vea caída. Y un poquito aquí en el centro. Y difuminamos. Aquí sí vamos a difuminar hacia abajo, hacia la papada. Y escondemos atrás de la oreja. Ahora, siempre difuminen con movimientos circulares para que no les vayan a quedar líneas muy marcadas. Ok, ahí está. Ahora voy a pasar a difuminar el de mi nariz. El de mi nariz, chicos, sí lo difumino con la yema de mis dedos para no hacer líneas muy, muy anchas. Y con lo mismo calientito de nuestra piel, también se difumina muy, muy bonito. Este contorno lo unimos con la sombra del ojo para que no se vea dónde empieza y dónde termina. Si ustedes son de nariz muy delgadita, respingadita, chicos, ustedes aplíquense el contorno más hacia los laterales. No lo unan tanto. Yo como mi nariz es un poquito ancha y con punta caída, es por eso que lo aplico de esta manera. Ahora sí voy a tomar mi esponjita y voy a dar unos pequeños toquecitos para quitar exceso y se difumine mejor. Ahí está. Ahora vamos a aplicar el rubor. El rubor que voy a aplicar va a ser este de Fenty Beauty. Es una tonalidad rosadita mau y es en crema. Este yo lo aplico con brochita, lo aplico con esponja y lo aplico hasta con la yema del dedo. Así es que en esta ocasión vamos a aplicarlo con la yema del dedo. Está súper cremosito, suavecito, chicos. Se siente muy, muy, muy rico este rubor. Vamos a aplicarlo aquí solamente en el pómulo sin bajarnos tanto hacia el centro del rostro. Me gusta subirme un poquitito hacia ojera para aplicarlo un poquito en el corrector y se vea rosadita esta parte de aquí. La verdad es que me gusta bastante este look. Con estos rubores sí tienen que tener mucho cuidado, familia hermosa. Es mejor que vayan aplicando poco a poquito e ir construyendo la tonalidad que desean porque es muy pigmentado. Ahorita le voy a bajar luz a mi cámara, familia hermosa, porque también está saliendo un poquito más el sol. Se me está yendo lo nublado. ¡Hijo, su! Se ve bien clarita la imagen. Vamos a bajarle luz a esta cámara. A ver qué tal se ve ahí. Bueno, creo que sí se nota un poquito más. Ahora sí, familia hermosa, vamos a empezar a sellar los productos en crema y el contorno lo voy a sellar con este bronzer de Hoola. Voy a tomar esta brochita angular y vamos a tomar el producto, saturo y quito exceso. Y ahora sí empiezo a sellar lo que es el contorno, así a puro toquecito con mucho cuidado. Ahora mi nariz la vamos a sellar con una brochita más pequeñita. Y aquí, familia hermosa, para que mi puntita se vea un poquito más respingada, voy a tomar un poquito más de corrector y lo voy a aplicar aquí por la parte inferior de mi nariz. Difumino con mi dedo, ahí está, vuelvo con un contorno para intensificar la punta y así se ve ya un poquitito más respingadita. Ahora sí, voy a empezar a sellar mi rubor. Voy a tomar esta paletita de Lancome y aquí tengo dos tonalidades rosaditas. Me gusta combinar estas dos y vamos a aplicar. Con estos rubores sí tenemos que tener mucho cuidado, familia hermosa, son súper, súper pigmentados. Vamos a darle una pasadita aquí en la punta de la nariz, aquí en barbilla y un poquitito aquí en el centro de mis cejas. Y si veo que me quedó muy cargado mi rubor, paso mi esponjita por el lado donde no tiene producto y difumino. Y ahora sí, ya he sellado el rubor y contornos, voy a difuminar mi corrector hidratante. Y ahora sí, empiezo a sellar mi rostro donde no aplicamos polvos. Voy a tomar estos polvitos de eCosmetics, chicos, y estos se llaman Bye Bye Pore List. Y la verdad es que sí te deja libre de poros cuando te lo aplicas, se ve como un filtro así bien bonito, te queda la piel lisita, lisita. Lo voy a aplicar con una borlita, concentro el producto aquí en mi mejilla, donde no se forman muchas líneas de expresión. Y ya después me voy difuminándolo hacia mi ojera, pero sin casi nada de producto. Mamá. ¿Mande? ¿Dónde está el trasador? A ver, ahorita voy. Miren, familia hermosa, la diferencia, chicos. Esto de aplicar el polvo de esta manera, familia hermosa, también me ayuda a realzar mi rostro. Y pues bueno, ya sellado, vamos a dejar ahí el polvito, mientras sella bien el producto en crema. Ahora vamos a pasar a terminar los ojos. Voy a pasar a corregir un poquitito lo que es el delineado. Porque aunque queramos o no, el producto que aplicamos en el rostro sí le quita un poquitito de intensidad a lo que es la sombra. Y pues vamos a corregir eso. Ahora sí, vamos a pasar a la línea inferior. Voy a tomar mi lapicito en punta de lápiz y voy a tomar la sombra café ladrillo. Y vamos a llevarla por el párpado inferior. Ok, ya he aplicado la primer tonalidad. Ahora vamos a pasar a la más oscura. Y esta me la voy a llevar bien pegadita a mis pestañas inferiores. Aquí vamos a difuminar un poquitito con la misma brochita. Ahora voy a tomar un cotonete y voy a limpiar mi lagrimal, chicos. Porque voy a empezar a realizar un delineado. Tenemos que tener limpiecito ahí. Voy a tomar mi delineado en líquido de NYX. Vamos a quitarle exceso a la brochita porque quiero un delineado no tan grueso. Y solamente aquí en mi esquina interior voy a aplicarlo de esta manera. Y aquí bien pegadito a mis pestañas naturales me voy a formar el delineado. Pero súper delgadito. Esto nomás que me sirva como base para las pestañas que voy a aplicar. Con la mínima cantidad de producto que tiene la brochita me voy hacia mi lagrimal. Y aquí voy a formar un triángulo. Y solamente lo llevo hasta donde empieza el crecimiento de mis pestañas. Cuando ya estamos de piel madura, chicos, tenemos que aplicarlo con bien poquitita cantidad en la brochita. Para que no se nos vaya a correr por todas las líneas que ya tenemos. Ahora vamos a aplicar un poquitito de lápiz negro en la línea de agua. Este lápiz es de la marca Maybelline y dura bastantes horas, chicos. Casi no se corre. Ahora voy a tomar un delineador en tonalidad blanca. También de la misma marca de NYX. Vamos a quitar exceso de la brochita que casi no lleve nada. Nada. Y voy a formar un pequeñito delineado por la parte inferior del delineado negro. Dejen de respirar cuando se lo apliquen, familia hermosa. No se deben de mover para nada. Y luego lo estoy aplicando como queriendo y no queriendo la cosa. Como que toca y no toca porque no lo quiero muy marcado. Solamente que me dé un punto de luz. Y listo. Quitamos el exceso de las pestañas. Solamente quiero ese punto de luz ahí en mi esquina. Ya con los ojos realizados, chicos. Ahora voy a pasar a rizar mis pestañas. A mí me gusta rizarlas desde crecimiento, familia hermosa. Con mucho cuidado de no pellizcar la piel. Pero desde crecimiento. Para que mi ojito se vea un poquito más abierto. Porque si no, el ojito se ve dormilón. Y no, aquí quiero que mi ojo se vea despierto. Voy a aplicar mi rímel waterproof. Este rímel, chicos, yo lo compré en el Tianguis. Y creo que es de la marca de la manzanita. No me acuerdo cómo se llama. El IM, creo. Ahí está. Arriba solamente una capa. Y en las inferiores voy a aplicar dos capas. Ahora vamos a aplicar la pestaña postiza. Y voy a utilizar esta familia hermosa. Que son el estilo infinito. Ya saben, empieza de pequeñita a más larga. Y este beneficia muchísimo al ojo pequeñito y caído. Así que vamos a aplicarle el adhesivo. Voy a aplicar este de la marca Duo. Y este es el negro. Ok, ya he aplicado el adhesivo. Vamos a dejar orear por 30 segundos. Mientras voy a aplicar unos pequeños puntitos aquí en mi ojito. Voy a aplicar uno aquí donde quiero que empiece mi pestaña. Voy a aplicar otro aquí en el centro. Y el otro lo voy a aplicar al final, chicos. Pero aquí no lo aplico pegadito a mi pestaña natural. Me elevo un poquito porque la pestaña postiza la voy a pegar despegado de mi pestaña natural para que mi ojo se vea levantado. Ok. Este es un truquito que nos beneficia muchísimo al párpado caído. Ya que pasaron los 30 segundos y apliqué el adhesivo en mi ojo. Vamos a aplicar la pestaña. La aplico aquí en el centro. Midiendo donde quiero que empiece mi pestaña. Y vamos a pegarla al inicio. Y siempre aplíquenla bien paradita, familia hermosa. No la apliquen recto. Es paradita. Y aquí, a tres cuartos de mi ojo, me elevo un poquito con la pestaña. De esta manera. Queda un poquito despegado aquí en la esquina exterior. Y ahorita vamos a rellenar con el delineado. Ahora tomo mi delineado y relleno aquí con la parte inferior para que no se vayan a ver espacios vacíos. Y otro truquito que les voy a dar, familia hermosa, es que apliquen un poquito de adhesivo en su pestaña natural, pero en la pura puntita. Vamos a dejar orear y pegamos las pestañas naturales con la postiza. Y ya se ve más natural y nuestro ojito se ve más despierto. Voy a presionar mi pestaña natural con la postiza. Para pegar puntas. También lo pueden hacer con su dedito. Así de esta manera, presionándolo. Y listo. Miren, nuestro ojito se ve más despierto de la esquina exterior. Ya con las pestañas postizas, ahora sí vamos a aplicar un poquitito de sellador de maquillaje. El mío ya se me terminó, familia hermosa. Ustedes saben que me gusta muchísimo el All Lighter de Urban Decay, pero pues ya dio de sí, ya casi no sale. Así es que me voy a aplicar el ácido hialurónico con agua de rosas. Me voy a aplicar muy poquito solamente para que mi rostro no se vea polvoso. Y listo. Ahora sí, vamos a pasar a los labios. Para los labios, aquí ya van dos opciones, chicos. Ustedes se pueden aplicar un nude para que se vean un poquito más natural. O se pueden aplicar el rojo. Yo voy a aplicarme el rojo porque se me hace muy elegante. Voy a delinear mis labios con este lápiz de Italia Deluxe. Y este es en la tonalidad Apple Red. Y el labial que voy a utilizar va a ser este de L'Oreal, el infalible Pro Map Liquid Lipstick en la tonalidad Matador. Así es que vamos a aplicarlo. ¡Ay, cómo me encanta este, chicos! Y este nos dura todo el día sin transferirse. Así es que no vas a manchar a nada, ni tu vestido, ni a quien esté saludando de besito. Ahí quedaron los labios, chicos. Ahora voy a aplicar un poquito de iluminador en mi nariz. Voy a tomar esta brochita y la voy a humedecer con el ácido hialurónico y aguas de rosas. Y voy a iluminar con la misma sombra que ilumine el arco de mi ceja. Voy a aplicar aquí en punta. Lo aplico donde quiero que mi nariz se vea paradita. Y aquí en el puente. Hasta llegar al centro de mis ojos. Y aquí difumino con mi dedo para que se vea un poquito más sutil. Y lo bajo también, tocándole al puente de la nariz. Y aquí en la puntita. Y ahí está. La nariz ya iluminada. Así es que ahorita regreso con el look terminado. Y pues bueno familia hermosa, aquí regreso con el look terminado, chicos. Espero que les haya gustado esta idea que les traje el día de hoy. Es un poquito diferente a como yo lo utilicé en mi evento. Pero pues bueno, ya saben que yo tengo muchos looks aquí en el canal para que pasen a verlos. Y escojan el que más les guste. Así es que también ya se acercan los coloridos. Simplemente hoy les quise traer este más elegante. Porque pues ya saben que estamos con los eventos a todo lo que da. Así es que pues sí familia hermosa. Esta es la idea que les traje el día de hoy. Espero les guste. Y si es así, pues entonces espero me haya ganado su like. Y si tú es primera vez que me estás viendo. Te invito a que te suscribas para que seas parte de mi familia hermosa. Recuerden que las quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!